La meta de Pablo de Facio y Mariana Foglia es estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, compitiendo por Uruguay con su catamarán en la categoría NACRA 17. Pero el sueño deportivo depende del dinero. Lo que buscamos es que la gente se sume. Los deportistas elaboraron un proyecto para una plataforma de internet que ayuda a atletas de todo el mundo, accediendo al sitio www.indiegogo.com e ingresando en el buscador los apellidos de Facio Foglia, podrán estar a un clic de colaborar. También en el perfil de Facebook de Facio Foglia rumbo a Río 2016 se puede encontrar la aplicación. Nosotros tenemos unos montos fijos, pero la gente puede colaborar si quiere con un monto intermedio o como quiera. Cada persona que colabore tendrá una recompensa según el monto aportado. Con un dólar, que serían más o menos 25 pesos, ya tiene una recompensa que es un agradecimiento. Y ya a partir de 10 dólares en adelante le ponemos el nombre en nuestro barco. El objetivo es recaudar 21.000 dólares en los próximos dos meses. Esta suma servirá para cubrir los gastos del primer semestre de 2015. Nuestra preparación, o sea, en competencia siempre es afuera. Es en Europa, normalmente son los campeonatos. El entrenador de la dupla es australiano y su contratación se lleva una importante parte del presupuesto. Pablo y Mariana están casados y son papás de Paula, de 6 años. El esfuerzo se multiplica porque también deben trabajar, planificar cada detalle logístico de sus competencias y entrenar. A veces nos volvemos locos, pero no. En 2014 pasaron 120 días fuera del país recorriendo por aire, tierra y agua más de 100.000 kilómetros. Aún quedan kilómetros de sacrificio para obtener una de las nueve plazas para los Juegos. El objetivo es conseguirlo en enero de 2016 en la clasificatoria de Mayada. Hoy realmente peleamos con Venezuela, que está compitiendo, ¿no? Y tenemos grandes chances porque a ellos le hemos ganado los últimos campeonatos. Es así que el desafío continúa, porque en dos años han pasado por todo tipo de dificultades. Y en la embarcación hay discusiones. ¿De pareja deportista o de pareja también? Hubo, hubo. Hubo antes al principio, ahora ya no. Ahora ya somos como inicios profesionales. ¿Quién quería tener la razón? No, los dos. Te invitamos a subirte a nuestro barco. Sopla con nosotros. Que juntos seamos.